Vamos a hacer una actividad para comprobar cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual. Para eso, cogeremos un trozo de papel y lo dividiremos en tres trozos. Los numeraremos con el número 1, 2 y 3 y al lado pondremos nuestro nombre, de tal manera que tenemos que tener un papel como este que tenemos aquí, en el que aparece el número 1 y mi nombre, el número 2 y mi nombre y el número 3 y mi nombre. Hacedlo, buscar un papel, da igual que sea una hoja en limpio o que sea borrador. Se trata de poder dividir este papel en tres partes y ya digo, en cada papel tiene que poner el número 1 y tu nombre, el número 2 y tu nombre y el número 3 y tu nombre. A continuación vamos a coger la tarjeta en la que pone tu nombre y el número 1 y lo vas a cambiar con otra tarjeta de otro compañero en la que pone su nombre y el número 1. No cambies la tarjeta que te ha dado otro compañero ni nada, tiene que ser la tuya la que pone tu nombre con el número 1 con la de otro compañero en la que pone su nombre y el número 1. Da igual que sea chico o chica, que esté cerca o que esté lejos, es lo de menos. Hay que cambiarlo. Y si no lo puedes cambiar no pasa nada tampoco si no lo cambias. ¿Todo el mundo ha cambiado ya el papel número 1? ¿Sí? ¿Seguro? Ya digo, si no lo has cambiado no pasa nada. Vamos a pasar a intercambiar la tarjeta número 2 con el de otra persona que también tenga su tarjeta número 2 junto con su nombre. Cambiaré, ya digo, mi tarjeta con mi nombre y el número 2 por otra tarjeta de otro compañero en la que ponga su nombre y el número 2. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tarjeta número 3. La tarjeta en la que pone mi nombre y el número 3 la cambiaré por la tarjeta de otro compañero que pone su nombre y el número 3. Ya lo hemos hecho. Bueno, estos cambios de papeles, de esas tarjetas, vamos a suponer que han sido relaciones sexuales sin preservativos entre vosotros, entre los miembros de esta clase. Esto solo es un juego y da igual que sea chico chico o chico o la persona que crea sin lado tu tarjeta y simplemente es un juego, ¿no? Da igual si te gusta o no te gusta. Simplemente es para ver cómo se puede transmitir una enfermedad de transmisión sexual como podría ser el SIDA. Ahora vamos a pensar que uno de vosotros tiene esta enfermedad y vamos a ver en la pizarra cómo se ha ido transmitiendo esta enfermedad de uno a otro de vosotros. Vamos a la pizarra.